¿Sí? Pues ni se te ocurre, infeliz, mandarme a nadie a mi casa a cobrar porque no te voy a pagar ni un... ...centavo hasta que no queden bien hechas las cosas. ¡A la... Tú, pido. Te dije que a mi casa no, ¿Tú? Miren, pues si por fin la gran señora se dignó a volver a su casa. Me extrañabas, ¿verdad? No te equivoques, Trino. Solo vine por un momento. ¿Para qué te haces? Si ya te diste cuenta, pues que la neta no puedes vivir sin tu hombre. Pero no hay pedo. Tu hombre está aquí para perdonarte y recibirte en tu casa. Pero no hay necesidad. Solo vengo por mi ropa y la de mi hija. Ay, 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 bájale, bájale, bájale. Ya, deja de estar de tus ínfulas de vieja orgullosa que no te queda. Te advierto que por mi hija y por mí soy capaz de cualquier cosa, así que ten cuidado, Trino. ¿Y qué? Por mí no eres capaz de lo que sea. Sea legua, se nota que lo que quieres es que estemos solos. Así que seas... Espíritame, no me toques. Vamos a jugar, Rosy. No, Juanela, no me toques. Ey, 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 ¿qué está pasando ahí, eh? ¿Estás bien, Rosy? ¿Qué le hiciste, Juan? No le hice nada, pa. Solamente quería jugar con ella, pero te lo juro que no le hice daño. ¿Seguro? Bueno, mi hijo, te voy a creer. Pero no olvides una cosa. Ella es tu hermana y tú eres el hombre de la casa. Tú la tienes que cuidar. ¿Te queda claro? Ándale, pues, ¿por dónde viene? Vete con Chalino, Pedro. Yo hablo aquí con los muchachos. Rosy. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? ¿Qué estás peleando con tu hermano? Pasó algo. Te hizo algo. Rosy. Hija, dime. Nada. Déjame en paz. ¿A dónde vas, mi chula? Tú no te me escapas. Suéltame, suéltame. Ah, ya, ¿pa' qué te haces? Si se ve que tú lo que quieres es que te veste esa boquita, ¿verdad? En la vida, en la vida te voy a perdonar. Si te perdonaba era porque estaba bien chamaca y bien enamorada. Pero en la vida te voy a perdonar que le hayas pateado a mi bebé. No, ya, no, perdóname. Te estoy diciendo ya de p***o, te pido perdón. Sabes que estaba bien briago y briago, pues, no sé lo que ha... ¿Por los tragos? ¿Por los tragos? No, yo no quiero andar con un criminal, ¿eh? Bueno, además, ¿qué? Ponte a pensar. Tú te lo buscaste. ¿Para qué andas de p***o ofrecida y de piruja? ¿Así quieres que te perdone, así quieres que te perdone? Escúchate. Cuando me largué de esta casa, me juré que jamás en mi p***o vida iba a regresar contigo. Así que esto ya está más que terminado, Trino. No, mi chula. Tú, usted, métase en esta cabezota, métase en esta p***o cabezota, que usted no vale nada. Ni es nadie sin mí, nomás véase. Usted es una p***o gorda, entiéndalo, y nadie la va a querer. Y el día que usted quiera regresar aquí a mi casa, la voy a mandar, pero mira, así al p***o infierno. ¡Infierno! Infierno al que viví contigo, p***o. ¡P***o! Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza el armario, borrar encores de antaño y angustias que hubo en mi mente. Para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y dejarme a lo que sea oscuro desarraigar mis secretos. Dejar de vivir si no es por vivir la vida que vibra dentro de mí. Mi libertad. Qué le pacho, mi muñeca pechocha. Vamos a comer. Y prepárenlas albóndigas que tanto te gustan. No las quiero. Tírelas. Ay, Rosy. Tu hermano Juan tienes razón, mijita. Últimamente estás muy cambiada. Estás triste. Tienes muchas pesadillas. Dime, ¿qué te pasa? Ya les dije que no tengo nada. ¿Y por qué le pintaste la cara a tu muñeca? No me gustaba como estaba antes. Era muy fea. Ya. Pues sí. Yo te prometo que te voy a comprar una muñeca bien bonita, más bonita que esa. Bonito que me digas la verdad. Quiero saber qué te pasó. Quiero saber si alguien te asustó, mijita. Me estás muy, muy preocupada. No me pasó nada. Te prometo que estoy bien. Vamos a comer. No quiero que llore. Vamos, pues. Vamos a comer. Ahí voy. ¿Y ahora? ¿Usted qué hace aquí, jefa? No me dijo que venía. Sé que estás enojado conmigo porque seguramente Janey vino con el chisme de que fue a insultar a la vieja de su madre. Pues no, fíjese que no. No fue Janey, fue don Pedro. Y ya, por favor, ya bastantes problemas me causó usted que ya deje de echarle leña al fuego. O sea que le crees más a la tal Rosa que a mí, que yo te parí. Ay, ya, jefa, párele con su drama. Janey y yo ya terminamos. Usted ganó, se salió con la suya. Esa es la mejor noticia que has podido darme, hijo. Ya sabes que esa mujer no te conviene. Nomás te trae puras broncas. Lo que no entiendo es por qué siempre vuelves a su lado. Bueno, pues esta vez ya fue definitivo. ¿Contenta? Pues espero que así sea. nomás, ¿qué pelos traes? Ay, gracias. ¿Tú, tú también vienes a lo de acá o Maraya? ¿Sí? Te voy a tomar una plomita, ¿sí? Vázquez. Fuerte. Gutiérrez. Gutiérrez. Ms. Gómez. Rivera. Disculpe, perdón. Este, ¿más o menos cuándo te avisan si te quedaste? En una semana, más o menos. Claro, si es que te eligen. Hoy. Gracias. Aunque Jamie se esté ahogando, siempre tiene fuerzas para enfrentar la vida. De veras que no sé de dónde saca tanto coraje mi cuñada para salir adelante. Yo la admiro, pero también me preocupa. Las personas que soportan todo cuando caen lo hacen con más fuerza. Acuérdate que trató de suicidarse. Yo no creo que eso pase. Lo que sí me parece una locura es que no le diga a sus papás que está separada de Trino. Eso sí me parece una locura. Pues sí, pero ya sabes lo terca que es nuestra cuñada. Ella quiere salir de esta bronca sola. Ni siquiera nos dejó prestarle el garaje para vivir. ¿Y luego? A fuerzas nos quiere pagar una renta. El pobre Gustavo se siente bien culpable por eso. Pero Che nos puso esa condición para quedarse. Pues eso es mejor a que ande rondando ahí con la barriga de embarazo y la nena, ¿no? Sí, pero imagínate la cara de don Pedro y doña Rosa cuando sepan que su reina está viviendo en un garaje. Tiene una familia envidiable, don Pedro. Aquí se respira paz. Y eso no se encuentra en cualquier lado. Muchas gracias, Chalino. Es que yo siempre he pensado que quien respeta pues también es respetado a la vez. Mire, yo espero que pronto podamos conocer al resto de sus hijos. Seguro, Marisela. Los vas a conocer a toditos. Mira qué casualidad. Ahí viene Jane y mi hija. Chalino, Marisela. Ella no nada más es mi hija, Janey. Es la futura promesa de la música regional mexicana, la reina de Long Beach. Exagerado, papá. No, no exagero ni tantito. Mira, mija, Chalino Sánchez y su esposa Marisela es la gran estrella de Cintas Acuario, el que te está abriendo los caminos. Mucho gusto, Chalino. Mucho gusto. Placer es mío. Ay, qué gusto conocerte, Janey. Tu papá no para de hablar de ti a de esa preciosa voz que tienes. ¿Por qué no nos cantas algo? No, yo no canto, ¿verdad, mamá? Cómo no, mija, cómo no. De hecho, yo solo vine de... para recoger unas cosas. Muchísimo gusto y pues se quedan en su casa. Pero, mija... Mija... Déjala, 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 que yo quiero enseñarte unas cositas que tengo para ti. Bueno, pero a lo mejor, este... No sé, mis otros hijos también cantan, ¿verdad? Tú cantas, tú también le cantas, Lupillo. Ahora, Lupillo, aviéntate un corrido, ¿puedes, no? Trate la guitarra, mijo, ándale. Esta rolita queda perfecta para la iglesia. Nada más es ponerle una bonita letra, bonita voz y queda. Oye, te estás tomando muy en serio tu nueva vida religiosa, ¿verdad, hermano? No lo creo. Bueno, pues no es para menos. Mira, la verdad es que me siento muy feliz en la iglesia y estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, todo lo que ha hecho por mí. Me da gusto. Sobre todo porque pudiste lograr salvar tu matrimonio. Aunque va a haber gente que te tome como fanático. No les hagas caso. No, hombre, déjalos que hablen, hermano. La gente habla, pero uno cuando está cerca de Dios, todo lo demás se hace pequeño. Yo lo que quiero hacer es iluminar a la gente que está a mi alrededor. Y lo voy a hacer. Lo dices por Che. Te voy a enseñar lo que hice. ¿Qué es? Ven. Las chambritas que he estado haciendo para el baby. Ay, mamá. Cosa chiquitita. ¿Sopatitos? No se hubiera molestado. Mira, está cosita. Una mantita. Tengo más estambre. Gracias. ¿Qué te pasa, hija? No me digas que es nada más sensibilidad del embarazo porque, pues, no nací ayer. Está bien, pues. Se lo voy a decir. Pero no quiero que le vaya a decir nada a mi papá. No, no le digo nada. Es grave. Algo malo. Ay, ¿estás preocupada? No, no es grave, mamá, pero... Pues volvemos a discutir. Pero ahora sí ya lo quiero dejar. Ya. Por una discusión. Después de todo lo que tú le has aguantado a ese hombre y ahora me quieres decir que lo dejas por una discusión. Hay algo más. Dime qué fue, hija. Bueno, nada más. Es eso. Confía en mí. Mamá, ya no quiero que se meta nadie. Es mi vida y estoy grande. Yo puedo sola. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue en negro. Pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Con ustedes, la gran señora J.R.D. La esposa de Mario.